Música 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 Lo que tengo es perraquera y para el soy mucha mujer Si se fue, se fue, que no vuelva más Que vaya y aguante los resabios su mamá Que yo buscaré, que me dé pasión Que siento muy hembra pa' llorar por un huevón Ay, corazón, que te aguante tu madre Música 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 Gracias. 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 La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Gracias por ver el video 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 Que ninguna Que ninguna familia Que se acabe Por falta de amor Gracias por ver el video